Ah, gracias. Eli, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. Un poco graciosa, ¿no? En cierto modo. Así que hoy, pues, vamos a continuar. Supongo que será nuestro aliado, chicos, Bill. Hasta no sé exactamente si va a durar en este capítulo. Porque sé que la presencia de Bill, bueno, no era específicamente muy larga, ¿vale? Pero, en fin, mientras tanto, pues, tenemos aquí un poco de ayuda. Con Bill. Así que, bueno, pues, sigamos. Hemos cogido algo. Una nota. Nota de la valla, vale. Bueno, limpiar vallas. Nada. Eso no es trabajo nuestro. Sigamos. Vamos a ver. Hemos cogido aquí también encima una... Ah, no. Vale, esto es. Dagas mejoradas. Vale. Entonces, con esto quiere decir que podemos usar con una simple daga dos veces. Abrir dos puertas, por ejemplo, matar a dos enemigos. Con una daga, ¿no? Así que... Muy bien. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Venga. Vamos, querido Bill. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. He entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. Vamos. Tú, quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto. Pero... Tal solo tendrías que haberlos dejado allí. No creo ni nada sobre él. Sí, la verdad es que es único. Voy a mirar por ahí arriba. Aquí no hay nada que necesite. Vale. Gracias. No me copies las frases, Joel. Bueno. Vi a un grupo de cazadores que se acercaba a la ciudad peligrosamente. Por suerte, un grupo de infectados los ayuntó. Recordatorio. Coloca más señales de aviso. Que vean que vas en serio. Vale. Pues sí. Si no vamos en serio, pues... Entonces no sé qué cojones hacemos aquí, ¿no? Bueno. Ya está, Bill. Ya te puedo decir que te he robado suficiente. Ya no necesito nada más. Un cadáver. Porque ya otra cosa... Esa mocosa. Je, je. Que te den. Bueno. Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coño? ¿A dónde vamos, Bill? Es más bien un armería. ¡Otro refugio! Joder. ¿Y vamos? A ver se arreglar. Bill, mejor... Como dije, los enemigos están rotos. Ah, sí. No me digas. Pues venga. Tú eres el experto en armas, tío. Vale. A ver, vamos a... A parar un momento. Vamos a intentar fabricar cosas. Que veo que se puede. Vamos a fabricar, por ejemplo, otro botiquín. Por aquí. Y ya está. Bueno. Vale. Pues venga. A ver. Vamos, pequeña Eli. Sígueme. ¡Hostia! Toma ya. Me da... Que hay problemas en el paraíso. ¿Has visto, Eli? Si quieres aprender a cortar cabezas... Bill Terseña es un experto, tío. Joder. Es un sádico el tío. Dios mío. Un puto sádico, tío. Joder. Bueno. Cualquiera se mete con él, ¿verdad? Joder, tío. Si esto lo ha hecho un puto infectado que está aquí atrapado. Pobrecillo. A ver. ¿Esto qué es? Unas tijeras. Se le han caído el tipo este, tío. A ver. Voy a cogerlas. Venga. ¡Haya paz! Están podridos. De las baterías muertas. ¿Has de cargador? Y eso por no mencionar... ¿Cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. Joder. Joder, mira. Cierta. Descarga y apunta. Mira, por aquí vienen. Vamos. Hostia, tío. Vamos, Bill. Venga. Mierda. Eh, chasqueador. Hostia, tío. Quita, 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 quita. Muere, coño. ¿Qué cojones haces aquí? Joder, puta, tío. No me lo esperaba este. Hay otro. A ver. Vamos. Busca, busca. Busca, amigo. Venga, muérete. ¿Qué coño haces, Eli, tirándole una piedra? A un chasqueador. Venga, muérete. Joder, tío. Vale. He visto con el dos parricadas. Para el por alto de la mierda más básica y ahora para su marido. Yo sé lo que eso significa. Coger todos los ministros del alma D&D y ir a la valla E. O sea. Entonces, ¿qué te va a ir? Bill. Joel. ¿Por aquí? Sí, se pone a hablar solo. Es un poco loco el tío este, ¿no? Sí, subimos. Solo falta que se responda el mismo, tío. ¿Qué? 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 Vale, bueno. Tras esta pequeña pelea tan callejera aquí en mitad de la calle. Ya podemos seguir. Muy bien, por aquí. Mejor no saberlo, Eli. Mejor no preguntes. Tú, dedícate simplemente a seguir y ya está. ¿La puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. ¿Ah, sí? Bueno, si no tienen llave. Pues mejor. Entonces, ¿por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Por aquí. Joder. Tú sí que estás bien precavido, tío, de las cosas. ¿Tienes un refugio? ¿Tienes aquí montada una gorda, tío, para escapar? Joder. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. Ajá. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Tanta que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. ¿Qué sigue haciendo de niñera? Que pronto acabarás de mierda hasta las lejas. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Pues venga, que siga la fiesta. Vaya humor, tío. Esto cada vez se pone peor, ¿eh? Eli, no vale que te margines tú sola, hija mía de mi vida. Porque vas a acabar mal. Con el tipo este. Escóndete donde puedas. Métete por las paredes. Pero no molestes porque... Joder, tío. Bueno. Por lo menos hemos sacado algo. Es una bomba de clavo. Una escopeta. Muy bien. Gracias. Tienes mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Sí, he visto tu artesanía. No está mal, ¿eh? Oh, sí. Joder, tío. Eres un crack. Estás un poco loco, pero... Eres amable. Bueno. Algo bueno habrá que sacar de esto. Bombas. Vale. Estas potentes bombas explotan al acercarse a un enemigo. Vale. Tanto en ataque como en defensa se puede lanzar con L1. Tal, tal. Colocar. Con R1. Y demás. Las bombas que han estallado siempre pueden recuperarse. Vale. Bueno. Pues venga. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno. Cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que está del impuesto. En fin. Se alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horta. La camioneta estaba plagada. Tocó contra el lateral del instituto. Todavía sigue ahí con la bandería buena. Cogemos esa batería y la ponemos en otro coche. ¿Qué es mío? Quería cogerla, pero me pareció peligroso con tantos impedidos. Están conectados en esa zona. ¿Pero qué coño? Joel quiere un coche. ¿Y si está dañada? Nah. Esos camiones son como tanques. Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. Vale. Puede funcionar. Pero quién sabe, ¿no? Las cosas no son tan fáciles, Joel. No son tan fáciles como parecen, tío. Al menos, bueno, Bill parece que va a poner todo su empeño en ayudarnos. También todo su empeño en joder a Ellie, ¿no? Porque ya, visto lo visto... ¿Cómo hayas cogido algo? No necesito nada de ti. ¿Qué es lo que? Joel, la tuve que la tomé en cuenta. Oh, sí. Muy bien. Tú tranquilo. No se me escapa. Si te roban, no es por mi culpa. Esta niña muy ascuridiza. Pero bueno. A ver, hemos cogido aquí algo, ¿verdad? Hemos cogido herramientas de nivel 1. Estos son para las mejoras. Vamos a ver. ¿Para qué era esto? Nivel 1 de 5. Vale. Bueno, son... Sí. Efectivamente mejoras para poder... Eh... Digamos... Mejorar más allá un arma, ¿no? Con estas herramientas. Y son 5. 5 cajas. Muy bien. Pues vamos a empezar a mejorar cosas, chicos. Por ejemplo... Vamos a empezar... A mejorar... La escopeta. La escopeta va a ser nuestra mejor amiga... A partir de ahora. Muy bien. No, espera. Esta. Mejor la pistola. Vale. No está mal. Joel, muy bien. ¿Qué tenemos? Hemos cogido más cosas para fabricar, ¿no? Sí. Podemos fabricar una daga. Una cuchilla. Podemos fabricar otra... Bomba de clavos. Y poco más. Vale. Bueno. Pues sigamos. Que siga la fiesta. Vamos a continuar. Eh, Bill. Tranquilo. Que Ellie está cerca. La tengo vigilada. A ver. Por aquí más cosas. Por aquí más cosas. ¿Esto qué es? Un palo. Para meterse o la bill por el culo. Y poco más. Pues venga. ¿Esto qué coño es? ¿Esto es más que un refugio? Parece una capilla, ¿no? Joder. Oh, sí. Precioso. Perfecto. Ellie, pues ya sabéis. Has hecho algo mal... Indebido. Alguna travesura. Algún pecadillo. Pues... Hora de confesar, niña. Por la ventana. Bueno. ¿El colegio? ¿Qué vamos a estudiar, Bill? ¿Vamos a estudiar cómo matar a un... A un puto infectado, tío? Me hace falta un máster para esto, tío. Un simple cuchillazo y fuera. Hostias. Estos parece que se han peleado por hacer una fogata aquí en medio. Y se han mordido entre ellos, tío. Vaya... Caos que se han montado. Bueno. Ah, vale. Bueno. Pues venga. Pues como ya estás conocido, vas a ser tú primero. Bill. Si te matan... Ya sé que hay algo... Algo por aquí rondando. Vamos, ¿qué haces? No avanzas, tío. Eli, ¿quieres ir tú delante? Tampoco. Joder, si eres cabrones. Si eres cabrones. Vale. A ver. Hora de prepararse, chicos. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué tenemos? Chasqueadores. Vale. Hostia. Bien. Allá vamos, chicos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tenemos? Tenemos uno aquí, otro que estaba antes. Está ahí, efectivamente. No sé si hay alguno más. Me parece que sí, que esta zona está un poco plagada, estos. Pero... Vale, atrás. 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 Eh, bonito, mira, estoy aquí. Mira, aquí estoy, aquí estoy. Tío, guapo eres, tío. Vale, 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 vale. No te des la vuelta, no te des la vuelta. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, tío. ¿Qué cojones? Vamos, Bill. ¿Qué coño haces, tío? Apunta y dispara, no es tan difícil. ¿Vas a hacer que gaste yo munición? Joder. Mierda, mierda. ¿Qué me come? Vamos, hostia. Joder. No, si yo no paro. El que tienes que mover el culo eres tú, tío. Vaya... Vaya pasimonia tienes. Joder. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Vale, hay más, hay más, hay más, hay más. No me jodas. ¿Veis? Esto es lo que no me gusta muchas veces. Los aliados en algunos juegos son como... Un poco mojones, ¿no? Se esconden habiendo aquí un montón de chasqueadores a los que atacar y... No sé, nos dejan en trabajo a nosotros, tío. Es como decir... ¿Para qué coño estás ahí? Vamos a ver. ¿Para qué cojones tienes una escopeta si no la usas, tío? Cuando más lo necesitas. Es increíble, ¿no? Esas cosas me joden un montón, tío, pero... Mira, 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 mira. La que hay aquí montada, tío. ¡Eh, cabrones! ¡Aquí estoy! Vamos a ver. Si esto funciona. Una trampa de estas. Allá voy. Toma ya. Toma ya. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, chiquillo! ¡Alma de cántaro! ¿Qué haces? ¿Vienes? ¿No vienes? ¿Me ves? ¿No me ves? ¿Te comes a Eli? ¿Te comes a Bill? ¿Me comes a mí? ¿A ser posible cometer a Eli antes? Vale, a ver, vamos a intentar... ...cogerlo por la espalda, vamos a ver. Hostia, va a ser difícil, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¡Te pillé! Te pillé, pero corre que está el otro ahí, hijo de puta, tío. Vale, 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 vale. Venga, 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 vamos a lo tuyo, venga, vamos, vamos a lo tuyo, venga. ¡Te pillé! ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones, tío? Un poco falso, ¿no? Eso, ¿no? Hostia. La madre que te va a parir, tío. Estarás, bizco, pero tienes un... Oído súper fino, tío. Madre mía. Vale, a ver, a ver, esto es pan comido. Vamos a ver, allá voy. Vamos. Venga, acercaros. Muy bien. Mierda, el otro. Se me ha escapado, tío. ¿Qué? ¿Quieres envidia? Toma. Vale, bueno, a ver. Ahí va. Hostia puta, tío. Vamos. Ahí, dispara, dispara, Bill. Venga, vamos, vamos, vamos. Joder, qué susto, tío. Venga, dispara, vamos. Joder, tres, tío. Allá voy. Un regalito. ¿Tú qué? Parece que te has librado, ¿verdad? Pero... Me vas a escapar de tío. Venga ahí, muérete. Recuerda registrar los cadáveres. No debemos dejarnos nada. No, tranquilo. Si dejar... Vamos a dejar muy poco. Qué miedo, joder. ¿Miedo? ¿Eli? Esto es lo más normal del mundo. Ver sangre, vísceras. Cuerpos desmembrados. Acostúmbrate. Y no me pasarás tan mal. Joder, venga ya, tío. Hay más. Fuera coñas. ¿Cuántos hay aquí ya, tío? Me cago en la puta. ¡Eh, majete! Estoy aquí. Anda, hay otro aquí. ¡Anda! ¡Hostia, tío! La que tenéis aquí montado. ¡Hostia! Joder, qué mal rollo. En serio, qué mal rollo, tío. Cuando se ponen así, qué mal rollo dan. Hijo de puta, tío. Vale, a ver. Mierda, cerrada. ¿En qué momento, tío? ¿Alguna idea, Bill? Hostia, corre, 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 corre. Corre que me ven, tío. Que yo no es invisible, como vosotros. Calma, calma. Vale, a ver. Vale, pasamos de matar chasqueadores a infectados. Vamos allá. Estos por lo menos tienen el radar un poco... ...metido en el culo, ¿no? Porque están aquí sin hacer nada. Pues venga. Me va a dormir. Y tú también. Ahí va, corre, corre, corre. Bueno, tú más que a dormir... ...aplastado en el suelo. Hostia, me han visto, tío. Me han visto, me han visto, me han visto. No, no, no. Me han visto. Vamos, Bill. Encárgate. Pero sigue, tío. Sigue disparando, tío. Sigue disparando, tío. Chasqueador. Madre mía. Joder, tío. Pero cuántos... Hijo de puta, tío. Joder. Son como cucarachas, tío. Deben una de salen 50. Bueno. Otra vez aquí. Qué miedo. Dios mío, qué suerte he tenido ahí. Sí, está muerto. Tu compañero está muerto. Y tú vas detrás. Vale, Bill. Agáchate. Allá voy. Buena esa. Toma ya. Experto en bombas. Muy bien. Hay otro, tío. Joder. Vamos ahí. Muy bien. Venga. Genial. No se van a acercar más que eso. Vale. Echando cuentas... Hemos matado a cuántos? Dos aquí y tres aquí. Cinco, tío. Cinco putos chasqueadores. Bueno. Vale. Justo lo que estaban también aquí. Vale, vale. Perfecto. Vale. Aquí tenemos otro. Y aquí a la izquierda otro, ¿verdad? Que estaban... Sí, ahí está. Vale. Que estaba antes, pero no le he visto bien. Pero bueno, ahora sí. Vamos allá. Vale. A la mierda. A correr. Venga, Bill. Tú puedes. Vamos. En funda. Venga. Dispara. No te lo pienses, tío. Venga. Vamos. Venga. Dispara. Vamos. Dispara. Tienes una escopeta y lo matas con la daga, tío. Eres un poco cutre, ¿no? Hostia puta, ya. Bueno, a ver. Venga, igual que antes. Igual que antes. Vamos allá. A ver, vamos a matar a estos dos. Para empezar. Vamos, tío. Te has quedado blanco de susto. Vamos, tío. Ay, mierda. Vale, a ver Venga, ¿qué te pasa, tío? ¿Te falta el aire? Pues espera Que te quito el poco que tienes Vale Vale, a ver, a ver Por aquí antes había un chasqueador que es el que me ha matado El muy cabrón ¿Dónde estás? Ahí estás Vale, a ver Vale, a ver Vamos a ver Como cojones paso por aquí ¿Qué me has visto? ¿Cómo me has visto, tío? ¿Cómo cojones me has visto? Putos infectados, tío Tienen un puto UAV Venga a la mierda ya Corre, 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 corre Hostia puta, tío Qué susto Joder Por poco, macho He destrozado a ese tío ¿Ah, sí? ¿Sin armas? ¿Eli? Joder, explícamelo He destrozado a ese tío Ojo al dato, eh, chicos Ojo al dato Sin armas Indefensa Él ha destrozado O sea Vamos, muérete Venga, vamos Bill, venga Joder Madre que me parió Está costando esto Está costando un poco Está costando un poco Más que nada Porque suena un montón, tío Bueno Vale Despejado, parece Vale, vienen más Vienen más Joder Pero, ¿dónde estás? Que sí, niña Que te largues No lo destrozás Con tus manos Pues venga Actúa Ataca Vale A ver, ahí están Ahí están los pesados estos Vamos a ver Joder, 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 joder Suena muy cerca, tío Suena muy cerca eso, eh Me cago en la Estáis poseídos, cabrones Ese no me ha visto, ¿verdad? Ese se va corriendo Sí, ese está Se va corriendo hacia Hijo de puta, tío Me ha visto Hijos de puta ¿Cómo corren, tío? Me cago en la Vamos, Bill Joder Joder Suelta, suelta, suelta Que viene el otro Que viene el otro Que viene el otro Corre, corre ¿Dónde la están corriendo, cabrón? Vale, este es más despacio Vale, vale Con este sí Este un poco de calma Vale, vale, vale Pues venga Vale, gracias Buena chica Mira, tú te puedes dedicar a eso, Eli A buscarme munición ¿Sabes? En vez de estar aquí Dando por culo Pidiendo un puto arma Pues busca munición Vale Bueno, a ver ¿Se acabó la cosa o no se acabó la cosa, tío? Estoy un poco harto ya, eh Vamos, Joel Te estás portando muy bien, tío Te estás portando muy bien Vale A ver, esta caseta la hemos Investigado antes, ¿verdad? A ver Sí, creo que sí Hemos entrado por aquí O es esta, quizás Ah, sí, es esta Vale, vale Bueno Pues a ver Mira, aquí veo algo más Esto que es una lata De comida Pero Con tantos combates Tantos infectados Como que el estómago de Joel No tiene que estar muy abierto, ¿no? Que digamos Mucho apetito no tiene que tener El pobre Vale, esto que es más Ah, mira Tenemos flechas El arco Vale, vale Tenemos el arco El fusil de caza Y las pistolas Muy bien Vale, pues íbamos A ver, Bill ¿Alguna idea? ¿Eli? A ver, será por... Ah, sí, es por aquí Vale, vale, vale Por aquí Mierda, no Está atado, tío ¿Y si vamos por aquí? La puerta para perros Joel, tú decides Bueno Si no hay más remedio Pues venga Vale, Bill Venga, sí Cállate, tío Joder Hay más de esos Trasqueadores Dentro de la casa Vale, a ver Tranquilo, Joel Podemos Hay dos Vale, vamos a ver Venga, silencio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Te pillé Venga Venga, vamos Muérete Venga Vale, hay dos más Nos quedan dos dagas Vamos a ver No, espera Tenemos veinte Veinte pastis Pues venga A gastarlos con esto Muy bien Vale, vale, vale Te tengo Venga Te tengo Vamos, pequeño Venga, muérete Muy bien Así me gusta Vale, quieto Hay otro Bueno, este Yo creo que se va a quedar ahí, ¿no? A ver No sé si habrá algo por aquí para Coger Que merezca la pena Sí, ahí No, pero esa es una botella Lo que veo ahí, ¿verdad? Sí Nada Por una puta botella Pasando Pasando Bueno A ver Vale, vamos a subir A la caravana y pasar Estaremos a salvo Va, va, va Vale, venga Vamos, vamos, vamos Vale, Hop Vamos Eli Eli Este que va a tener Eli Es un puto loco, tío Nadie le quiere Vale Bueno Dado que hemos avanzado bastante hoy En este capítulo Hemos avanzado un buen cacho Chicos, hasta llegar aquí Pues vamos a cortar, ¿no? Vamos a guardar lo primero Y vamos a cortar En el siguiente capítulo Bueno, pues llegaremos al colegio Que es la siguiente parte ¿Vale? Así que Espero que Bueno, este capítulo Pues os haya gustado Como siempre, chicos Prácticamente ya Bueno, todos los episodios Van a estar Muy emocionantes, ¿no? Prácticamente llenos de Infectados Llenos de De chasqueadores Y demás, ¿no? Así que Posiblemente todo lo mejor Pues vendrán los siguientes capítulos Chicos Así que Un saludo para todos Gracias como siempre A los que me seguís Y hasta la próxima